Hoy, aquí reunidos, estamos unidos, amigos. Hoy, hay un camino con nuestro destino muy fino. ¡Qué gran proeza llegar hasta aquí! ¡Qué aventura sin fin! ¡Todo lo pude lograr al estar junto a ti! Quizás mañana no tengas ya ganas, pues toda historia termina. Quizás llegamos y nos separamos, así el camino termina. Me quisiera quedar y jamás ya cambiar, mas la vida que vivo camina. Si caminos distintos debemos tomar, vale la pena unidos estar. Y tan gloriosos podemos brillar, pues hoy, aquí reunidos, estamos unidos, amigos. Hoy, hay un camino que es nuestro solo destino. Y a contar recordando atrás, con gran orgullo dirás. ¡Todo lo pude lograr al estar junto a ti! ¡Nada podría lograr! Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti ¡Gracias!